Tres tips para cuidar tus marcadores Si tenés resaltadores con glitter una vez abierto, tienen que ir boca abajo para que baje el glitter Los marcadores del alcohol se secan muy rápido, así que te recomiendo que nunca los dejes destapados Así te duran mucho más Usá los marcadores para los que fueron creados, es decir, por ejemplo, si es punto pincel No lo uses para colorear porque la punta se te va a estropear